Dios me quita lo que hace mucho, eso es un montón de plástico Por favor, me llevas a ir mejor el especial, te juro que rompo todo Hoy va a ser el día en que Tommy se compre 5000 gemas en directo Y además de eso, a todos los que estén dando like y se suscriban Les vamos a estar regalando gemas Si señores, les vamos a estar regalando gemas Y como requisito, tienen que estar comentando, quiero gemas No me importa nada Eso para suscriptores Pero después para los que sean miembros del canal de TommyCast También les vamos a estar dando gemas Vamos a hacerlo Vamos a comprar las gemas, vamos a ver que click nos salen Y vamos a ver que locuras podemos hacer Primero, vamos a tirar la ruletilla gratis Porque somos unas auténticas ratas Para ver que nos salen Todos quieren gemas, no chat Todos quieren gemas Bien, nos salen 5 gemas ¿Por qué? Porque vamos a comprar 5000 gemas Vamos a ver ¡Soy con el gemas! ¡La compré, la compré! ¡Así de rápido! Miren también lo que tengo acá No quiero decir que me habría enfermo, amigo Pero mirá Tengo sobres de carta de Stamble, guys Vamos a ver primero un sobre de Stamble La suerte ¿Qué? ¡Legendaria! Cherry Bear Épico Cherry Bear es una de las mejores skins épicas Carta de acción Totalmente nefasta Me salió una de las mejores skins del juego Esqueleta al dragón Nooo Y otra legendaria Jet Punch Show Vamos a comprar ese pase de batalla, gente ¡Ojo! 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 ¿Esto qué es? A ver ¡Dios! ¡50 gemas más! ¡20 Stamble! ¡Dios mío! ¡Esto es épico! Vamos a empezar con las boxes A ver, ok Vamos a ver qué nos sale, chat Nos pueden salir muchas cosas lindas, eh A ver Bueno, 10 fragmentos de... Fragmentos de... Fragmentos de... Esto otra vez son los fragmentos Puedo llegar a vomitar ¡Sí! Vamos a empezar con una rueda de jardín ¡Dios mío! ¡Quieta! ¡No la traje mucho! ¡Eso es un montón de plato! ¡Por favor! Me lleva a salir mejor en especial Te juro que rompo todo ¡Sí! ¡Ahhh! 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 ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Vamos a ver ¡Otra más! ¡No es que hay que salir ya! ¡3% de posibilidades! ¡No es que hay que salir! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No me va a salir! ¡No me va a salir! ¡El escritor! ¡El escritor! ¡El escritor no se me nota! ¡Quiero el escritor! ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡No! ¡Dios mío! ¡Esta es una mierda! ¡No lo voy a pasar nunca en mi vida! No estoy teteando, vamos a sentir otra más Lo necesitan, mi vida Vamos, vamos ¿Sí? ¿No está? ¿Dónde estás? No, no me des a petufina, no me des ¿El Skeller o el Hollow? Vamos para el Skeller o el Hollow Vamos ¿Qué estafa? 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 Gracias a todos ¡El Foley! ¡El Foley! ¡Dame! Esta ya la tengo Vamos a empezar con The Other Side Literalmente este mapa es malísimo Lo odio, chabón O sea, no sé, no me sale jugar bien Soy una máquina No te muevas Se va a mover para el costado justo para cuando venga este auto, ¿no? Porque lo salto, increíble ¡No! Soy un... ¡Dios! ¡Dios! Soy buenísimo Perfecto Perfecto Había tiburones allá adentro, amigo ¿Pero qué estaban transportando, chabón? Perfecto, ahí está ¡Vamos! ¡Let's go! ¡No! Bueno, bueno, eh Bien, bien, bien No nada Space Drop Literalmente me encanta Hay que ir súper con tranquilidad Me van a robar los míos A ver qué hace el emote nuevo que tengo ¡Estoy bailando! ¡No, no! No, no puedo creerlo Amigo, casi muero por el baile Salto acá, tranquilo Bien, subimos Hay que tomárselo con tranquilidad Me va a tener tranquilidad Que clasifico ¡Vamos, gente! Vamos a ver la final En Ufamchiclo Ya me des un mapa nuevo Y no creo ganarla Me parece que me va a tener que subir acá Ah, me hace tirarme para el costado Son lo peor Esto me hace subir Lo pierdo ¡Let's go! Ya entendí cómo es esto, hermano ¿Ok? No entiendo lo que está pasando No entiendo lo que está pasando O sea, estoy contra un pitufo Me va a parar a bailar en su cara ¡Dios! ¡Dios! ¡Lo que es ese baile! ¡Lo! ¡Lo que es este baile! ¡Lo que es este baile, hermano! No, 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 por favor Te lo pido Vamos para acá Vamos para acá ¡Dale, loco! ¡Dale, loco! ¡Contra, car... ¿Cómo la ganamos, chabón? ¿Cómo la ganamos? Literalmente es mi primera vez Sin este mapa Gente, vamos para acá Bien, perfecto Te vamos, queremos que ir acá Empezamos súper tranquilos acá Me van a pegar la cara, ¿no? ¡Qué buena suerte que tengo! No me pierdo el palo en la cara Está todo el mundo acá, igualmente, ¿eh? ¡Dios! 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 Voy a esperar a que esto tire aire Si no tira aire, me muero Pensé que no me dejaba saltar, p***o Bien, ¿nos subimos acá? Che, barro rápido, hermano No, no, pero al menos vienen cuatro de cara Tengo que llegar allá ¡Qué bueno que soy, hermano! Dale No, morí No morí, no morí, no morí, no morí, no morí Morí ¡Ay, qué pena! Dale, vamos Buenísima Me tengo que tirar por acá Un súper salto slide Vamos Y ahora hacemos No, qué mentira Qué mentira, qué mentira, qué mentira, qué mentira Gente, está súper tráiler esto, ¿eh? No, morí Morí, 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 morí Dale, hermano Pueden literalmente morir los que quedan Morí Y pido, chaval Vamos, gente Con Space Drop Que literalmente es mi mapa esto No tengo dudas de que es mi mapa De que acá estoy tranquilo Soy una persona feliz Soy una persona tranquila Que es más, mirá Voy a saltar para acá y me voy a arriesgar Dios mío, me arriesgo y todo Me arriesgo, me arriesgo Pero me sale bien Porque tengo un súper emote de m***a Tan bueno que no lo puedo creer Dale, puede morir alguien Me aburrí Vamos Vamos con UOMG Literalmente ya sé cómo calarlo O sea Este ya sé cómo ganarlo Tengo tranquilidad Miren, miren Ahora hay que esperar acá tranquilo Ahora sí Bien, no pasa nada Bien, les c***o Son un chabón que quería saltar Ya vamos a ganar dos seguidas, vomito Bien, perfecto Nos instalamos acá Buenísimo Igual hay que tener cuidado Me da que me va a comer, ¿no? Me vas a comer, ¿no, loco? Me vas a comer Me comes vos Este es peor Si te come el azul es peor Entonces saltamos para acá Ahora estamos como si fuese el principio de la partida Estamos en una final Estamos en una final y mirá lo que voy a hacer Mirá lo que voy a hacer Porque me la pela Me la pela todo Me la pela todo, hermano Me la pela Dos seguidas, chat Dos seguidas Dios Dios Dos seguidas con la skin de Pitufo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Querían venir a buscar coronas contra mí? No Yo no entrego coronas Yo no entrego coronas No Saca la cámara Un par de fotos La sobrecribe que miren los notas locos Se quita el labio de rojo Un poquito de photoshop Con su foto de perfil Mata a todos los turros Felice 20